Pequeños Traviesos me cuenta la historia de un grupo de niños que tiene como un sindicato, un grupo, un club donde está prohibido tener niñas y el líder está pensando en poder conseguir dinero con una carrera. Para la carrera decidieron hacer al piloto principal a un vato llamado Alfalfa, pero el problema es que Alfalfa se decidió enamorar de una niña pequeña llamada, no me acuerdo cómo se llamaba la niña. El chiste es que la historia se centra en estos dos. Alfalfa intenta conquistar a la niña, pero la niña se hace la difícil, que es insoportable la niña, pero insoportable. Es decir, a ver, es un grupo que literalmente es odio a las niñas, así se llama, grupo antiniñas. Y la niña le dice, llévame, ¿por qué no me quieres llevar? Porque así se llama, grupo antiniñas. Pero bueno, y después se pone medio insoportable, de que se va con el otro vato riquillo y cosas así. A mí me gusta mucho esta película, tengo mucho cariño por mi infancia. Y está muy buena, el diseño de producción y todos los vestuarios está muy bueno. Hay un niño pelón. Hay un niño que está pelón. Se me hizo un buen detalle que no ves cuando eres pequeño porque pasas por alto, pero está muy buena. A mí me gusta muchísimo y esos detalles del niño pelón se me hicieron buenísimos. Es una peli de la infancia. Yo recuerdo haberla visto muchas veces en el Canal 5 o en la tela abierta en general. Creo que la vi mucho. Sí, siempre lo pasaban. Sí, sí. Es una comedia muy infantil hasta cierto punto, sin ningún tipo de juego de doble sentido. Inocente, ¿no? Inocente, es la palabra que está buscando, gracias. Muy inocente. Este, y no sé si sí es esta la escena o la película donde el niño le canta a ella. Sí. Sí es esa, ¿verdad? Este, ¿dónde canta y se le salen las burbujas? Sí. Ah, sí es esa. Esa escena me encanta. Esa escena me encanta. Creo que es mi favorita. Este, en general, es una peli que deben de ver porque, bueno, no necesariamente la deben de ver, pero si les gusta la comedia y la comedia de justamente, pues, de los ochentas, noventas, pues, les va a gustar mucho. Sí, pues, sí es como un clásico de la infancia, ¿no? Yo, la verdad, sí la vi, pero ni me acuerdo, o sea, este, pero sí es un clásico de la infancia, o sea. Es que, aunque no te acuerdas de la historia de los personajes, bueno, el personaje principal, Alfalfa, ¿te acuerdas? ¿Cómo es? ¿De cómo te estás peinado? De esas cosas. Sí. Sí, 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 sí. Yo la comparo mucho, bueno, no tiene nada que ver con los temas, pero creo que es este tipo de comedias, o sea, si te gusta Ricky Ricón, si te gusta, este, la pandilla de los cinco, creo que se llamaba, si te gustan las de, por ejemplo, las primeras de Beethoven, este, te va a gustar esta, ¿no? Porque es, 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 ese tipo de película, en general. ¿Sabes cuál también? Me recuerdo. La de, no sé si te dieron pequeños, pequeños, gigantes, la del equipo de, 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 de fútbol americano, que también. Sí, sí, sí. No me acuerdo. No lo has visto. Bueno, es, tal vez sí, pero no me acuerdo. Eh, mira, para que, para que te ubiques, era de que, él, él, son dos hermanos, o sea, que uno es un exitoso jugador de fútbol, que ahora es coach del equipo, así como que superestrella del pueblito, y luego tiene el hermano que, que pues no, no, no fue tan exitoso. Y hacen un equipo, o sea, este hermano no es un equipo con puros, pues los típicos, ya sabes, rechazados, que nadie da un peso por ellos, este, contra el otro equipo lleno de superestrella del pueblo. Y al final, que no hacen, compiten entre ellas. Está buena. Bueno, pues vela, porque esa también, esas clásicas, de la infancia. Sí, sí, exactamente. Este, es, este tipo de películas, o sea, en realidad, cheque en blanco, o sea, si les gustan esas, les va a gustar justamente la pandilla. O sea, the little rascals. Sí, es muy buena.